Sí, claro, sé que cumplimos la meta en el momento de que elegimos la nueva Reina Sur de Tolima, las cinco finalistas y miramos cada perfil de cada una de ellas, en el momento que fuimos a elegir a ella, vimos que completó el 100% del parámetro que nos habían dado aquí en Purificación. Cinco finalistas. Cinco finalistas. Ustedes han hecho énfasis en conocimientos sobre folclore. Claro, en conocimientos de folclore, también en los bailes, y era la parte fundamental que querían aquí en Purificación, una niña que cumpliera ese requisito, no fuimos por belleza, sino una niña que cumpliera en la parte intelectual, y en la entrevista que tuvimos la oportunidad de tenerlas a todas, ahí fue donde nos dimos cuenta de que la parte intelectual era muy importante y la niña que ganó estaba muy bien de folclore. Ustedes que son expertos en este tema, ¿qué tipo de recomendaciones se pueden hacer para que se siga trabajando en ese aspecto? Bueno, las recomendaciones que le dejamos para los maestros, los guías y preparadores de reinas para que sigan participando en los municipios, enfoquemos bien a la niña, que no solamente es saberse la coreografía y vámonos ya, sino que sepan de folclore porque era muy triste, preguntas tan sencillas, sencillas, y hacerles si no saben, y pues ellas son honestas, hicieron un papel muy honesto, y nos daban la palabra de que no sabían nada, que no sabían y que prefería que le dieramos la respuesta, cuando se las dimos nos dábamos cuenta que la niña sabía solamente coreografías, pero la parte intelectual no sabía nada, ni siquiera sabían la parte de aquí de por qué era Villa Las Palmas. Hacer énfasis más en la parte de conocimientos sobre cultura, claro, y de igual manera en el baile. Claro, sí, en conocimientos, en la parte de cultura, como lo acaba diciendo nuestro maestro de ceremonia, era la parte que más nos enfocamos, porque todas son bonitas, todas son bellas, tienen cuerpos bonitos, pero entonces queríamos la niña que en realidad sabía en qué era que estaba representando su municipio, y en la parte del departamento, y a donde iba a dirigirse, que supiera de cada departamento, porque esto es una parte departamental. Bueno, maestro, gracias. No, gracias a ustedes, y muchas gracias, maestro, lo vi muy bien, las puso a penar a todos, acá a las barras, pero bueno, ese es el papel de ustedes. Gracias.